De Toluca, Guanajuato, venimos sobre la idea Puro original, estilo solo escucha como suena Hice clasic donde grabamos, estilo vieja escuela Puro rap mexicano, seguimos aquí en la escena De Toluca, Guanajuato, venimos sobre la idea Puro original, estilo solo escucha como suena Hice clasic donde grabamos, estilo vieja escuela Puro rap mexicano, seguimos sobre la escena Uno, dos, dale RK esta madre Hoy vengo más inspirado con rimas para la calle La calle me vio crecer, la calle me dio la escuela La calle me dio esta vida callejera En la casa tengo familia que yo quiero de coraza Al igual que allá afuera, el apoyo de mi raza ¿Qué pasa? Preguntan si tomo un receso Métele cabrón, que suene machín el verso De barrio a barrio andamos retumbando Desincho me doy cuenta, las cosas ya van saliendo Aunque sinceramente la feria no ha caído Con los likes de mi gente yo me doy por bien servido Empezando el 24, conectando hasta Toluca Con el homie y yo vas hoy traemos la batuta Estructura de buenos versos De punta a punta y un estilo mamalón Bien pasado hijo de puta De la calle pa' la calle de estado, estado Guanajuato hasta Toluca Andamos conectando, sacando la buena shit Para mis locos de barrio Ya se la saben con mi bocina Reventando de la calle pa' la calle de estado, estado Guanajuato hasta Toluca Andamos conectando, sacando la buena shit Para mis locos de barrio Ya se la saben con mi bocina Reventando Y guacha, que el estilo es diferente Vengo de Toluca y Guanajuato está presente Venimos con el ritmo pa' aprender más el ambiente MC Yoban Navarra Lo mejor es exponente Del estudio pa' la calle Para que retumbe fuerte Y que se escuchen esos bafles Como un sonido de guerra Esta rola no es pa' mi Va pa' toda mi bandera Y checa Que llegó la nueva mercancito Escuchas este rap Soy los reyes del sonido Diferente es el estilo Pero la misma visión Vamos por un mismo sueño Con la mente positiva Le ponemos corazón Vamos por esta misión Pues aquí sobra el talento Y esa gana de brillar Nadie me puede parar Soy un mago en esta pista Neta que le pongo magia Cada que voy a cantar Woo yeah De la calle pa' la calle De estado, estado Guanajuato hasta Toluca Andamos conectando Sacando la buena shit Para mis locos de barrio Ya se la saben con mi bocina Reventando De la calle pa' la calle De estado, estado Guanajuato hasta Toluca Andamos conectando Sacando la buena shit Para mis locos de barrio Ya se la saben con mi bocina Estás reventando ¡Suscríbete al canal!